¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsing. Yo soy Patsing y en esta ocasión les traigo dos ideas que están súper lindas y súper fáciles para regalar o vender en San Valentín. La primera idea que les traigo es esta cajita de regalo en forma de corazón. Para que en su interior puedan poner los detalles que prefieran o las golosinas que más le guste a la personita a la que vamos a regalar. Para nuestra segunda idea reciclaremos una lata y la transformaremos en este original regalo para endulzar el día de nuestra persona favorita. Necesitamos foami o goma eva, cartón, hoja de papel, lata para reciclar, papel de seda o papel de chica. Cortón o cinta Primer modelo, cajita de regalo corazón Comenzamos, cortamos cartón de 66cm por 9cm Foami de 66cm por 9cm unimos el cartón con el foami pegamos con silicona asegurándonos que quede bien alineado cortamos la hoja de 14.5 cm por 17 cm doblamos por la mitad hacemos este diseño con lápiz o rotulador cortamos por las líneas trazadas se formará este corazón nos servirá de molde para cortar dos corazones de cartón y cortar dos corazones de foami pegamos el cartón al foami hacemos igual con el otro corazón doblamos la parte superior del cartón a más o menos un centímetro pegamos el cartón dejando 0.4 milímetros pegamos y vamos esperando que seque debe quedarnos de esta manera continuamos pegando en todo el borde del corazón siempre esperando que la silicona seque cortamos el sobrante y unimos con silicona para terminar de formar el corazón esperamos a que seque bien la silicona de la unión damos forma con nuestras manos cortamos foami de 0.4 milímetros de ancho y vamos a pegar en todo el borde de nuestro corazón cortamos un cartón asegurándonos que quede perfectamente alineada cortamos los sobrantes cortamos un cartón y un foami de 59.5 centímetros por 3 centímetros unimos y pegamos con silicona ponemos silicona en el borde en la parte central y mantenemos sujetado hasta que seque el pegamento luego ponemos silicona y vamos girando para pegar el corazón tratando de que quede perfectamente alineado pegamos la parte final y doblamos el sobrante hacia afuera cortamos el cartón que quedó y aseguramos con silicona y ya que tenemos nuestra cajita lista ahora la decoraremos comenzaré poniendo el cordel o cinta desde la parte superior cubriendo así todo el borde del corazón si no tienen cordel o cinta también lo pueden decorar con foami de otro color pensamos en el mensaje que pondremos y cortaremos las letras de colores dorado o plateado o el color de su preferencia también podemos decorar la caja con el nombre de la persona a la que vamos a regalar una vez que el mensaje esté listo lo pegamos en la caja hacemos en foami el emoticón que más nos guste ya que tenemos la tapa de la caja lista es hora de cortar el papel de seda y ponerlo en el interior de la caja ya estamos listos para poner los bombones, golosinas o el regalo que hayamos escogido para meter dentro de nuestra cajita y este sería nuestro primer modelo ya terminado segundo modelo, latita de golosinas comenzamos midiendo nuestra lata en mi caso el alto de la lata es de 11 centímetros así que cortaré foami escarchado rojo de 11 centímetros pegaremos el foami en la lata y luego cortaremos el sobrante ponemos silicona en toda la parte inferior de nuestra lata y la pegaremos sobre foami rojo una vez que haya secado correctamente la silicona cortaremos el sobrante ahora pegaremos nuestro cordel, cinta o foami para cubrir la parte metálica siempre procurando que tenga un buen acabado cortaremos el mensaje que más nos guste utilizando foami de otros colores cuando tengamos todas las letras del mensaje pegaremos a la lata yo escogí para mi segunda manualidad el mensaje te amo haremos con foami el emoticón que más nos guste y lo pegaremos a nuestra lata doblamos el papel de seda y lo ponemos dentro de nuestra lata ponemos bombones en palitos de madera y todas las golosinas que más le gusten a nuestra personita especial también podemos poner un detalle bonito como esta tarjeta y así de fácil y rápido hemos reciclado una lata y la hemos transformado en este bonito regalo aprovecho para enviar un saludo muy grande a Milagros Bulnes Gil que me ve desde Perú, Jacqueline Sánchez y su hija Tati, Alma Reynoso de Utate, Vanilla 14 y para todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal muchas bendiciones, no olviden darle la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades del canal para más ideas originales visita mi canal y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!